Estamos a dos días nada más de este importante encuentro. Ariel, comentanos cómo está marchando todo. Todo va viento en popa. El primer encuentro de las familias Valker ya será realidad. Quiero recordarles que es al mediodía, si bien a partir de las 11 aproximadamente ya va a estar abierto el gimnasio del Club Libertad. Todos los portadores del apellido Valker y familiares descendientes del apellido están invitados a compartir este día de amigos y familiares. Queremos recordarles que dado que es el primer encuentro y no tenemos la magnitud del mismo, es a la canasta, cada cual puede traer su comida, su bebida o bien comprar al consignatario del club, que es el señor Raúl Ramos, que tendrá un buffet instalado a muy buenos precios dentro del gimnasio. Frida, bueno, ¿qué representa para todos ustedes? Muchas generaciones se van a encontrar allí, ¿no? Sí, son muchas las generaciones, porque del bisabuelo que vino de Suiza y después hasta ahora están todos, hay muchos... Incluso familiares que ustedes tal vez ni conocen. No, no, no vamos a conocer porque hay gente de Rafaela, que son ya de un hijo, de un hermano de mi abuelo, ¿no es cierto? Y entonces ahí tienen toda esa generación y allá están todos contentos, van a venir, no los conocemos a todos, pero estamos esperando. ¿Alguna cantidad aproximada tienen de invitados o de gente que va a estar presente? Sí, mira Graciela, aproximadamente estamos en las 400 personas más o menos, así que a dos días siempre, los dos últimos días prácticamente la gente se termina de decidir y creo que, bueno, vamos a tener más gente, más Valker, y bueno, familiares Valker y aparte también, como se dijo de entrada, es el primer encuentro de las familias Valker y como el primero de mayo, la mayoría se reúne en familia, también amigos o compañeros de los Valker, también quieren estar y bueno, por supuesto, ese fue de entrada, ¿no es cierto?, que es de las familias Valker y también algún amigo que quiere compartir con la familia. ¡Gracias!